Estamos hoy en El País con tu Futuro, su séptima edición, en los Cinequinépolis, donde juntamos a mil estudiantes, chavales de 16 y 17 años de toda España, y lo que queremos conseguir es transmitirle de la mano de los profesionales qué es lo que se van a encontrar cuando finalicen sus estudios universitarios o su formación dual, FP. Son chavales de toda España, tenemos mil este año, y combinamos las charlas con los stands, donde las diferentes marcas se acercan a los chavales para transmitirles y conocer sus inquietudes. Casi la mitad de las empresas españolas no encuentra el talento digital que están buscando para desarrollar sus proyectos de digitalización, de transformación digital. Pero por otro lado, si miramos los datos de empleo, de aquí, el año 2025, según LinkedIn, se van a crear dos millones de puestos de trabajo relacionados con la tecnología. Por lo tanto, hay un desfase entre las necesidades de las empresas y la oferta de profesionales cualificados. Lo que estamos haciendo desde Microsoft es habilitar plataformas de formación online gratuitas para que todos los estudiantes puedan formarse en tecnología. A través de Microsoft Learn, los estudiantes pueden formarse en inteligencia artificial, en ciberseguridad, en cloud, en todo lo que consideramos que son tecnologías que las empresas están demandando ahora mismo en el mercado. Microsoft Mechanics www.microsoft.com 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 www.microsoft.com